¡Ojo! Bueno, cometen, apoyen al pelado ¡Ojo! ¡Oye, bienvenida! ¡Oye, bienvenida! ¡Oye! ¡Cómo dice el señor nuevo! ¡Y we get it! ¡Y jamás preguntar! ¡Aquí se ha piñado! ¡Y se ha piñado! ¡Y se está guayando! ¡Con cuatro personas en el mundo! ¡Muchas gracias a Dios! ¡Muchas gracias a Dios!